Sus padres no saben que fuma Y que en las noches se escapa Con un bandido de calle De calle Y cuando sale la luna Solo piensa en mí Me busca pa' aprender Porque no quiere amar a nadie Porque no quiere amar a nadie Si quieres me llamas Cuando estés sola Paso a buscarte Sé que ahora no puedes Pero yo espero que sea más tarde Tú sabes que a mí no me importa Lo que piensen de mí tu padre Sé que ahora no puedes Pero más tarde voy a buscarte Ella conmigo se escapa de madrugada Pa' que no la vean y nadie diga nada Mi baby siempre activa en la jugada Creativa si hasta arma un muñequito con la almohada Y tranquila mami ya tú me conoces La cita es de noche Después de las doce Te daré en todas las poses Pero bien fumadito Pa' que sientas el goce en el goce Me llama cuando estés sola Paso a buscarte Sé que ahora no puedes Pero yo espero que sea más tarde Tú sabes que a mí no me importa Lo que piensen de mí tu padre Sé que ahora no puedes Pero más tarde voy a raptarte Si quieres me llama cuando estés sola Paso a buscarte Sé que ahora no puedes Pero yo espero que sea más tarde Tú sabes que a mí no me importa Lo que piensen de mí tu padre Sé que ahora no puedes Pero más tarde voy a buscarte Es de la alta sociedad Y fumamos hasta en la intimidad La puerta cerrada Se nos va la madrugada En un ride de humo mamá Que la noche no acabe jamás Me encanta follar y forjar conmigo Sus padres no saben que fuma Y que en la noche se escapa Con un bandido de calle De calle Y cuando sale la luna Solo piensa en mí Me busca pa' aprender Porque no quiere a más nadie Porque no quiere a más nadie Si quieres me llama Cuando estés sola Paso a buscarte Sé que ahora no puedes Pero yo espero que sea más tarde Tú sabes que a mí no me importa Lo que piensen de mí tu padre Sé que ahora no puedes Pero más tarde Voy a buscarte Voy a buscarte